A ver, viene Trailer. Al tanto, al tanto, amigos, viene. Me jode porque va a ser en inglés, no voy a enterarme de una mierda, pero... A ver qué sale de esto. No, no viene Trailer. ¿Qué coño pasa aquí? Sí, 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 sí. ¡Oh, cómo sufro! ¡Oh, rey! ¡Wow! ¡Rey! ¡Oh! Voy a salir en el Cosmopolitan. Voy a salir en el Cosmopolitan. ¡Ahí! ¡Wow! ¡Qué tipillo que tengo! ¡Qué tipillo! ¡Wow! ¡A thousand generations de mierda! Porque yo me los pulo todos con el sable. ¡Oh, pa, pa! ¡Wow! ¡Hoy, hoy qué... Sobre todo el maquillaje, ¿eh? ¡Qué chévere y maquillado! Cada generación has a legend. ¡Hoy soy rey! ¡Rey! ¡Wow! ¡Wow! Esto ya es... ¡Va a cagarse! ¡Vamos, rey! Te muestra ahí. A ver qué viene. ¡Wow! ¡Un caza imperial reciclado! ¡Me cago en la puta! Del Imperio Contra Ataco. ¿Quién es este tío tan poderoso? ¿Va a ser el Kylo? Mira, mira cómo viene. O no, o es un simulador de mierda. Pero ella, ¿cómo corre con la nave? Le estaba esperando... ¡Wow! ¡Diskrismas! Quizá volaremos más que la Capitana Marvel. Mira cómo saltamos. Y el Kylo Ren, que sigue siendo mierda. ¡Oh, y el fin! ¡Oh, y los robots que se van al cuarto oscuro! ¡Lando! Mira, este sí, el único. Lo demás es una puta mierda. De Saga comes tú en... Sí, no. Ya hace un par de años que está en él. Esto ya hace un par de años que está en él. Y aquí les tenemos, como en un charter, y aquí apelando al corazón de la gente, de la nostalgia con Leia. Y aquí una puta mierda de mar. Yo qué coño sé, tío, esto es... ¡Oh, qué risa más siniestra! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Con este jujajajaja! The Rise of Skywalker, ¿esto qué sería el resurgir de los Skywalkers? Mira, Rey es hija de Luke. Rey es hija de Luke. Ya está. Lo que Jar Jar pensaba en un principio, que todos pensábamos, que Ryan se los cepilló, pues diremos cómo aquel episodio 8 no ha pasado. Voy a tomar por culo. The Rise of Skywalker, The Rise, The Rise. ¡Wow, wow, The Rise! ¡No da puta mierda! Pero ¿por qué aplaudís? ¿Por qué aplaudís? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Por qué aplaudiro!